¿Qué tal? Les saluda Eduardo Ibarra para MotorRacks.net Este video como notarán es un video diferente Básicamente las imágenes que están viendo en este momento Vienen de mi participación en el Rally ADB Nuevo León Organizado por Joaquín Lam este año 2023 Y les quiero platicar un poco de qué es lo que hace a este rally tan especial Y también de cuándo va a ser el siguiente Además de para qué tipo de bikers va dirigido La mecánica del rally Primero quiero comentarles que este no es un rally de velocidad Sino de estrategia y aventura Ahora verán por qué les digo esto En el rally te pueden escribir en varias categorías Doble propósito donde puedes hacer checkpoints de carretera y terracería Carretera donde solo puedes hacer de carretera Terracería donde solo puedes hacer de terracería Y femenina A lo largo de todo el estado se designan checkpoints Cada uno con su puntaje Y cada checkpoint tiene una cantidad diferente de puntos Que puede ir desde los 10 hasta los 350 puntos Como se imaginarán la cantidad de puntos Incrementa según la dificultad y dejanía que tiene cada checkpoint No va a costar lo mismo un checkpoint que está en la macroplaza Aquí en el centro de Monterrey Que uno que está en la cima del cerro más alto de Nuevo León Como lo es el Cerro del Potosí Obtienen los puntos del checkpoint llegando allí Tomando una foto donde salga algún elemento de tu kit de participante Y subiéndola en el app A este proceso se le llama check-in Todo esto como habrá notado se lleva a cabo de una app que desarrolló un servidor Llamada NorthBikers Donde por cierto también puedes armar tu propia rodada Ahí puedes encontrar la lista completa de los checkpoints Con sus respectivas ubicaciones y puntos Navegar hasta cada checkpoint Llegar, tomarte la foto y ver cómo se van incrementando tus puntos Además de eso hay retos marcados como una estrella verde Donde cada uno te da las instrucciones para completarlo Que comúnmente sirve para activar la economía en algunos lugares que visitamos Este reto se completa comúnmente haciendo lo que dicen las instrucciones Tomándote la foto, subiéndola a las redes sociales Después tomas un screenshot de la foto y subes tu evidencia a la aplicación El rally consiste de 3 días El día 1 hay un evento con música, expositores, comida y mucha buena convivencia entre bikers Ese día se entrega el kit de piloto El cual servirá para que hagas tus check-ins y ganes puntos El día 2 a las 6 de la mañana se abre la competencia Y no hay un punto de partida definido Entonces tú podrías comenzar de tu casa O de plano acampar en el punto más lejano Y a las 6 am hacer tu primer check-in directamente Y hacer el resto en el orden que tú gustes según tu estrategia Día 3 continúan los check-ins hasta la hora de corte Que son las 3 pm Aquí importante Antes de las 3 pm debes llegar de nuevo a la sede del evento A hacer el último reto que te otorga una muy buena cantidad de puntos Y a partir de aquí comienza la validación de puntos por parte de la organización Y una hora después se anuncian los ganadores de cada categoría y se les premia El siguiente rally se llevará a cabo en Querétaro del 30 de junio al 2 de julio Entonces mucha atención aquí amigos del centro En Querétaro del 30 de junio al 2 de julio Y te puedes inscribir en el link que está en la descripción del video Este rally está dirigido para cualquier biker prácticamente Porque puedes hacer una estrategia muy buena y demandante para tirarla a ganar O bien aprovechar para conocer el estado, llevártela leve y pasarla muy bien Tanto rodando como en los eventos en compañía de personas que comparten la misma pasión que tú Y bueno, espero les haya gustado este video Recuerden darle like a los patrocinadores BMW Motorradio, Motoros Monterrey, Mundo Deportivo, Artromed, Kemi Moto y The North Moto Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!